saludos mi gente espero que le estén pasando muy bien una vez más aquí en el canal de youtube y en esta vez con mis compañeros los sentimentales del ecuador les damos a interpretar esta linda canción tradicional que es el carnaval salude jesús para su gente así es amigos esta vez acá con el gran maestro como es juan carlos valladares en el acordeón para cantar los mejores carnavales de la provincia bolívar y del mundo entero por acá también tengo a mi compañero milton mendoza de los sentimentales del ecuador muchas gracias maestro por la invitación y en esta ocasión les vamos a interpretar el carnaval de nuestra querida provincia bolívar y suena y dice así maestro y esto es en vivo juan carlos valladares junto a los sentimentales del ecuador dice y suena el carnaval con acordeón guitarra así en vivo suena ponen el sabor maestro que vive el carnaval ay 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 este sabor juan carlos valladares junto a los sentimentales a la voz del carnaval todo el mundo se levanta todo el mundo se levanta que bonito el carnaval ahumado oyendo la voz ahumado oyendo la voz de quien suspirando canta de quien suspirando canta que bonito el carnaval y como suena ese acordeón maestro sabroso el maestro del acordeón juan carlos valladares junto a los sentimentales del ecuador ay 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 amor imposible mío por imposible te quiero por imposible te quiero que bonito es carnaval porque el que ama un imposible porque el que ama un imposible es amante verdadero es amante verdadero que bonito es carnaval y para la gente de la provincia de oliva y como se baila así así las estrellas de que el cielo caminan del dos en dos caminan del dos en dos que bonito es carnaval así caminan mis ojos así caminan mis ojos le grita por verte a vos le grita por verte a vos que bonito es carnaval tíralo la zona al naranja 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 no hay mejor gusto que carnaval 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 y nos acompañan con las palmas no hay mejor gusto que carnaval Chichas quiero, chichas quiero, chichas quiero, trago no Huambras quiero, huambras quiero, huambras quiero, vieja no Huambras quiero, huambras quiero, huambras quiero, huambras quiero, huambras huambras quiero, huambras quiero, huambras quiero, huambras huambras, 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 huambras